Muy buenas noches, les saluda Miura Alcuaresma. Sean todos bienvenidos a este resumen informativo de Darío Noticias, del día de hoy 31 de octubre del año 2024. Iniciamos con nuestras informaciones. Este jueves el Parlamento de Nicaragua, controlado por diputados al servicio de la dictadura Ortega Murillo, aprobó la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, por medio de la cual se creará una superestructura que controlará a los operadores, proveedores y usuarios de las telecomunicaciones en este país de Centroamérica. Ahora Telcor podrá ejercer de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país y los operadores de compañías telefónicas estarán obligadas a compartir la ubicación que reciban de los usuarios a través de la señal GPS. Esta norma también establece que la importación de equipos tecnológicos estará bajo la supervisión de esta entidad de telecomunicaciones y los operadores de servicios públicos deberán proveer geolocalización de los usuarios de telefonía y permitir severas inspecciones que de ser necesarias recurrirán a la fuerza de la policía orteguista. También establecen sanciones para dichos operadores que van desde los 0.5% hasta los 2.5% de sus ingresos brutos derivados del año anterior si se niegan a entregar la información de los usuarios. Cabe destacar que con esta nueva ley los operadores están obligados a permitir el acceso a los funcionarios de telcor para que realicen inspecciones técnicas financieras o contables. Los inspectores de telcor asumirán un papel de investigadores de un cuerpo policial en caso de estos funcionarios que sospechen que se están realizando una actividad opositora a los intereses de la dictadura sandinista. La dictadura Ortega Murillo construirá una tienda china en la casa de la masacre perpetrada en el año 2018 por policías sandinistas en el barrio Carlos Marx. En un intento de borrar la memoria histórica sobre uno de los crímenes más impactantes en la historia de Nicaragua, ha acontecido el pasado 16 de junio del año 2018 durante las protestas antigubernamentales donde seis miembros de una familia entera fueron calcinados por elementos paraestatales en una casa del barrio Carlos Marx de Managua. Ahora resulta que esta edificación en ruina será utilizada para construir una nueva tienda china de las tantas que hay en el país. Según información divulgada por el periodista y desterrado nicaragüense Miguel Mendoza, esta vivienda estaba siendo ofrecida por los sobrevivientes del siniestro en un valor de 250 mil dólares, que al parecer los únicos que han ofrecido comprarla son los inversionistas chinos. Según las fuentes del periodista Mendoza, en dicho inmueble se han visto movimientos de trabajadores en labores de reconstrucción. Hasta hace pocos meses, esta casa lucía abandonada, vacía, sucia y con las huellas de la masacre familiar que orquestó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuando el dueño de esa vivienda, el señor Oscar Manuel Velázquez Pavón, un comerciante de colchones y almohadas, que se negó a que su inmueble fuera utilizado por francos tiradores de la policía sandinista para asesinar a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, que se encontraban resistiendo la represión estatal. Hemos llegado al final de este resumen informativo. Les agradecemos una vez más por la fidelidad con Darío Medios Internacional, donde puedes encontrar noticias veraces y objetivas. Seguite informando a través de nuestras redes sociales y encontrándonos como arroba Darío Medios en YouTube. Estamos en Instagram como Darío Medios y un bajo punto ahí. Seguimos en nuestra cuenta en x como arroba Darío Medios punto ni. Estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. También estamos en Facebook como Darío Medios o bien puedes visitarnos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Ha estado con ustedes mi hora al cuaresma y te esperamos el día de mañana en un nuevo resumen informativo. Pasen muy buenas noches.